Una versión cómica de ti mismo. Hay una anécdota muy conocida en mi país, en Panamá, donde yo le hice a una actual ministra de educación que era periodista y fue la primera vez que ella mostró en televisión, así como estoy aquí, su estatuilla y no sabía cómo asimilar lo que había ocurrido y ella tuvo como un colapso nervioso al aire. Y se trancaron las llamadas y no quería mostrarle estatuilla y la escondía. Y entonces tuvo que mostrarla porque le dijeron que no, tienes que mostrarla. Pero creo que fue porque fue la primera vez que alguien vio mis estatuillas. Pero, a pesar de todo, son caricaturas, pero yo trato de hacerlas un poquito amigables también porque a veces no todo el mundo sabe cómo recibir esto, ¿no? Pero en general a todo el mundo le encanta. Y como te digo...